Hola tejedores, ¿qué tal? Bienvenidos a Hugo Amadura Clochette. En este video tutorial vamos a tejer la segunda parte de este cardigan para hombre. Si deseas apoyar nuestro trabajo, te invito a hacerte miembros al canal haciendo clic en el botón unirme. Yo voy a finalizar esta primera vuelta. Voy a hacer la disminución de la esquina. Esto aquí es el mismo punto que estaba como estiradito. Miren acá, esta es la vareta, estas tres cadenitas. Voy a tejer, ya tejí la de la cabecita. Voy a tejer el punto que abraza esa primera vareta y lo dejo empezado. Tomo hebra y paso a tejer aquí. En la parte de abajo en las axilas hago una vareta, la dejo empezar y cierro esos dos puntos juntos. Voy a retirar el marcador y voy a hacer como aquí que lo puse en la disminución. Así sabemos en la próxima vuelta dónde es que tenemos que disminuir. Continúo tejiendo. Miren que aquí en la parte de abajo tengo uno, dos y me falta el tercer punto. Recuerden que aquí teníamos seis puntos. Voy a cerrar la vuelta. No cierro en las tres cadenitas, no en la tercera cadenita, sino aquí en este primer punto. Cierro con punto deslizado. Recuerden que la siguiente vuelta es al revés. Tejo una al derecho y una al revés. Así como lo hacía aquí en la secuencia de las filas. Por eso ahorita les decía que en la manga tejemos vueltas pero hay que tejer de la misma forma. Una de ida y una de vuelta. Una que quede por el derecho y otra que quede por el revés. Para continuar con la secuencia del cardigan. Volteo la labor y tejo. Una, dos, tres cadenas que reemplazan el primer punto. Así por el derecho. Miren que esas tres cadenitas corresponden a este punto. A este punto deslizado con el que cerré la vuelta. Entonces tengo que tejer aquí en este siguiente punto. Una varita. Pero aquí tengo el marcador. Mírenlo acá. Y tengo que cerrar en esta segunda vuelta. En cada una de estas esquinas o en cada uno de estos marcadores tengo que cerrar tres puntos juntos. Todo esto es igual para todas las tallas. Entonces voy a cerrar el punto de acá, el de acá y el de acá juntos. Estos tres puntos los voy a cerrar juntos. Hago una vareta, la dejo empezada, paso a la siguiente, que es donde tengo el marcador. La tejo, la dejo empezada. Voy a retirar ese marcador. Paso al siguiente punto, lo tejo, lo dejo empezado y esos tres los cierro juntos. Voy a poner el marcador. Para recordar en la próxima vuelta, que ahí debo de hacer la disminución. Pero acabo de caer en cuenta, tengo que desbaratar todo. Y lo voy a hacer nuevamente. Tengo las tres cadenitas. ¿Por qué tuve que desbaratar? Porque tejí tomando las dos hebras y tengo que tejer tomando la primera hebra que me encuentro. Voy a cerrar estos tres puntos juntos. Uno lo dejo empezado. El siguiente, que mire que este es el de la disminución de la vuelta anterior. Están cerrados esos dos puntos juntos. Y ese me queda ahí en la mitad de esta disminución. Y tengo uno, dos, tres puntos que voy a cerrar juntos. Ahora sí pongo el marcador. Esta es la segunda vuelta, que es por el revés. Porque por eso volteé la labor y estoy tejiendo. Vareta tomando solo la primera hebra. La primera hebra de la anilla de la vareta de la vuelta anterior. Eso es lo que estoy tomando. Como lo hacía en el cuerpo del cardigan anteriormente. Para que me queden como las filas. Así queda por el derecho. Miren que ahí está el relieve. Y así queda por dentro. Por el revés o por dentro. Miren que esta es la manga por dentro. Voy a continuar tejiendo hasta el marcador. Y hacemos la disminución de tres puntos juntos. Aquí, donde tenemos este marcador. Ya llegué al marcador. Voy a cerrar este punto, este y este juntos. Tomando solo la primera hebra que me encuentro. Hago una vareta. La dejo empezada. Paso la de acá a la del marcador. Tejo una vareta. La dejo empezada. Paso al siguiente punto. Tejo una vareta. La dejo empezada. Y esos tres se cierran juntos. Voy a retirar el marcador. Y lo voy a poner ahí. En ese punto. Para saber en la próxima vuelta. Donde tengo que hacer la disminución. Miren que ya ahí me queda cerrar. Cerrar la vuelta. No cierro en las tres cadenitas. Sino que cierro en el siguiente punto. Cierro con punto deslizado. Tres cadenas que reemplazan a la primera vareta. De la siguiente vuelta. Volteo la labor porque voy a tejer al derecho. Entonces estas tres cadenitas corresponden a este punto deslizado. Voy a retirar el marcador. Entonces estas tres cadenitas. Este punto que voy a tejer. Lo dejo empezado. Y el siguiente lo dejo empezado. Esos tres son un solo punto. Y ya estoy por el derecho de la prenda. Entonces tengo que tejer la vareta. Normal tomando las dos hebras de la anilla. De la vuelta anterior. Cuando tejo al derecho. Tomo las dos hebras. Cuando tejo la vuelta del revés. O la que es por dentro. Tomo solo una hebra. La primera que me encuentro. Para que nos quede por el derecho este relieve. Voy a continuar tejiendo hasta el marcador. Hasta este marcador. Que es donde tengo que hacer la otra disminución. Ya no voy a poner este. Porque ya sé que voy a hacer una disminución al final. De cada vuelta cerrando dos puntos. Pero solo en las vueltas que tejo por el revés. A partir de la siguiente vuelta. O sea de la vuelta número cuatro. Uno, dos. Estoy en la tres. Aquí todavía me falta hacer esta disminución. De aquí en la esquina. Ya llegué al marcador. Voy a cerrar. Uno, dos, tres puntos juntos. Estoy tejiendo por el derecho. O sea que tomo. Las dos hebras de la anilla. Tejo la vareta. La dejo empezada. Paso a la siguiente. Tomo las dos hebras. De la anilla común y corriente. Dejo la vareta empezada. Y paso a la siguiente. La dejo empezada. Cierro esas tres juntas. Ya no pongo más el marcador. Porque no voy a hacer más disminuciones de tres puntos. Sino de dos puntos. Al finalizar las vueltas. Que son por el revés. No cierro en la cadenita. Sino en el siguiente. Miren. Estos tres puntos. Estos dos y la cadenita. Son un solo punto. Entonces no cierro ahí. Sino que cierro en el siguiente punto. Que está solito. Cierro con punto deslizado. Uno, dos, tres cadenas. Volteo la labor. Porque voy a tejer por dentro. O por el revés. Tomando solo una hebra. La primera que me encuentro. Este es el punto deslizado. Que corresponde a estas cadenitas. Hay que fijarse muy bien. Para no tejer ahí. Porque estaríamos aumentando. Si tejemos ahí. Hay que tejer aquí. Miren. Dejamos la disminución. Allí es donde hay que tejer. Tejo tomando solo una hebra. La primera que me encuentro. Un punto sobre cada punto de la vuelta anterior. Voy a hacer disminución en esta vuelta. Porque es por el revés. Pero al finalizar la vuelta. Antes de finalizar la vuelta. Cierro dos puntos juntos. Este es el revés. Este es el derecho. Miren que aquí está. El relieve. Ya voy a terminar. Esta cuarta vuelta. Miren. Una. Dos. Tres. Estamos en la cuarta vuelta. Y es por el revés. O por dentro. Voy a cerrar los últimos dos puntos juntos. Hago una vareta. La dejo empezada. Paso al siguiente punto. Hago una vareta. La dejo empezada. Cierro esos dos puntos juntos. Y así voy a finalizar todas las vueltas. Que son por el revés. Cierro la vuelta. No en la tercera cadenita. Sino en el siguiente punto. Con punto deslizado. Así el punto deslizado. En la cabecita. Esas tres cadenitas. Terminan como de formar la vareta. Hago tres cadenas. Que reemplazan a la primera vareta. Volteo la labor. Y voy a tejer por el derecho. Siempre una vuelta por el derecho. Y una por el revés. Este punto deslizado. Es el que corresponde a estas tres cadenitas. Entonces ahí no tejo. Tejo en el siguiente punto. Siempre miren. Que tejemos en la disminución. Sobre la disminución. Como tejo por el derecho. Tejo tomando las dos hebras. Como una corriente. De la anilla. En esta vuelta. Como es al derecho. No hago disminución. Y así vamos a continuar avanzando con la manga. Vuelta por el derecho. No tiene disminución. Vuelta por el revés. Sí tiene disminución. Cerrando dos puntos. Antes de terminar la vuelta. Esto es lo que llevamos de la manga. Ya tejí en total 38 vueltas. Que miden 55 centímetros. Miren aquí. 55 centímetros. Los datitos se los dejo por acá en la tablita. Para esta y para otras tallas. Recuerden que tejimos una vuelta por el derecho. Y una por el revés. Para que nos quede este relieve. Tomamos la primera hebra que encontramos cuando estamos tejiendo la vareta por el revés. E hicimos disminuciones en una vuelta así y en otra no. ¿En cuál vuelta hacíamos disminuciones? En la vuelta del revés. Entonces miren que se va poniendo como un poquito más estrecho. Ahora vamos a tejer el puño. El puño nos debe quedar así. En total son. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis vueltas. En punto elástico. Uno por encima y uno por debajo. Aquí ya estoy por el derecho de la prenda. El primer punto lo voy a tejer sin tomar hebra. Voy a hacer un punto elástico. Un punto bajo elástico. Miren como meto la aguja. Quedan doce horas en la aguja. Tomo hebra. Queda una sola y una cadenita. Voy a hacerlo nuevamente. Un punto bajo elástico sin tomar lazada. Por encima. Y una cadenita. Ahora sí tomo lazada. Tomo hebra en la aguja. Vamos a tejer vareta en punto elástico. Por debajo. El siguiente una vareta en punto elástico. Por encima. El siguiente una vareta en punto elástico. Por debajo. Miren como queda la aguja. Cuando es por debajo. Y siempre son varetas. Vareta en punto elástico. Por encima. Quedan dos hebras en la aguja. Y cerramos esas dos hebras. Tomo lazada. Este punto va por debajo. Quedan una, dos, tres hebras en la aguja. Tomo hebra y cierro dos. Tomo hebra y cierro dos. Miren que es una vareta. La siguiente por encima. Quedan una, dos, tres hebras en la aguja. Tomo hebra y cierro dos. Tomo hebra y cierro dos hebras. Todas son varetas. Excepto el primer punto que es un punto bajo. Elástico por encima. Y una cadenita. Y el resto vamos a tejer vareta. Uno por debajo. Y una vareta por encima. Una cosita que no les dije. Ya es barata y volví a tejer. Porque estoy con esta aguja número cuatro. No se le ve el número. Pero es una número cuatro. Recuerden que todo el cardigan lo tejimos con una aguja número cinco. Pero el puño, punto elástico, lo vamos a tejer con una aguja más pequeña. Una número cuatro. Aquí en esta manga tengo un número impar. Entonces tejí un punto por encima y uno por debajo. Y terminé con un punto por encima. Mirenlo acá. Voy a cerrar la vuelta. No aquí en el punto bajo con la cadenita. Sino en el siguiente punto en el que está por debajo. Tejo con punto deslizado. Y ese punto deslizado es la terminación de este punto. Del punto bajo y la cadenita. Y esta es la cabecita. Inicio a tejer ahí nuevamente. Pero lo que voy a hacer es que lo voy a juntar con este último. Que también es un punto elástico por encima. Para continuar como la secuencia y que esto sea de aquí en adelante un solo punto. Para que sea un punto por encima, uno por debajo. Y terminar con este punto por debajo. Entonces voy a tejer sin tomar lazada. Recuerden que el primer punto es sin tomar esta lazada porque es un punto bajo. Y voy a tomar este último punto y el primero. Es como una disminución que hago ahí. Y la cadenita. Ahora si tomo lazada y voy a tejer una vareta en punto elástico por debajo. Donde me la encuentro por debajo. Y una vareta en punto elástico por encima. Donde la encuentro por encima. En total seis vueltas o cinco centímetros. Ya estoy en la segunda vuelta. Vamos a tejer ya exactamente igual a esta vuelta. Otras cuatro más. Ya aquí ya no tengo que hacer disminución. Ahorita simplemente cierro la vuelta aquí. Y continúo tejiendo. Si no que tenía un número impar. Y para que no me quedaran dos puntos elásticos por encima. Fue que hice esa disminución. Ya tejimos. Tenemos los dos puños. Miren ahí están. Seis vueltas cada uno con la aguja número cuatro. Y ya vence ahí tejí este bolsillo. Iniciamos a tejer. Un punto antes. Miren donde ya está este tejido. Ahí tejemos. Y también lo mismo aquí al final. En este punto que ya está tejido. Tejemos. O sea que nos van a quedar dos puntos más. De los que tejimos inicialmente con las cadenas. Vamos a medir. Aquí tenemos. Tejimos. A ver las filas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce filas. Que miden. Diez y ocho centímetros. Vamos a hacer lo mismo a este lado. Esto va así. Después hay que coserlo aquí. Vamos a hacer el de este lado. Aquí estoy por el derecho. Miren, este es el derecho porque miren que acá están las, el relieve. Voy a iniciar a tejer acá en la parte de arriba. No donde tengo los marcadores sino en la parte de arriba. Aquí. Y tengo que tejer hasta acá. Hasta este punto que ya está tejido. Voy a retirar estos marcadores que no están haciendo nada ahí. Vamos a hacer el nudo deslizado. Y vamos a tejer desde este punto hasta este punto. Miren que tenemos que tejer donde ya está tejido. También podemos voltear la prenda y hacerlo así. Lo voy a hacer así que creo que queda más fácil. Voy a iniciar al otro lado. Miren, aquí este punto ya está tejido. Ahí es donde voy a iniciar. Una, dos, tres cadenas que reemplazan la primera vareta y voy a tejer guardando esta hebra de una vez. Una vareta sobre cada cadena que me encuentro. Me van a quedar dos puntos más que las cadenas que tejí. Porque tejo en este punto que ya está tejido y lo mismo al final. Voy guardando la hebra. Y voy a hacer filas. 18 centímetros, 14 filas. Para esta talla yo en el cuadrito acá, en la tablita les dejo las medidas. La longitud en centímetros para la profundidad del bolsillo. Y también les dejo el sugerido o el aproximado en filas. El número de filas aproximado. Y ahí terminé de guardar esa hebrita. Voy a continuar tejiendo. Hasta este punto que ya está tejido. Miren que ya estoy terminando la fila. Me falta este último puntito que les digo es donde ya estaba tejida la vareta. Ahora volteo la labor. Voy a hacer filas. Siempre inicio con tres cadenitas. Esas tres cadenitas reemplazan a la primera vareta. Y voy a tejer simplemente varetas. Una vareta sobre cada vareta de la fila anterior. Tomando las dos hebras común y corriente. Las dos hebras, me refiero a las dos hebras de la anilla. Todas las filas exactamente iguales. Recuerden que este bolsillo va por dentro. Este bolsillo no va por fuera. Entonces necesitamos hacerle el relieve y tomar la primera hebra que nos encontramos. Porque igual no se va a ver. Vamos a tejer 14 filas exactamente iguales. O 18 centímetros para esta talla. Para las tallas más grandes serán un poquitico más profundo el bolsillo. Y para la talla más pequeña serán más pequeño también el bolsillo. Tengo aquí sobre las tres cadenitas. Volteo la labor. Hago tres cadenitas. Y continúo tejiendo una vareta sobre cada vareta de la fila anterior. Ya tenemos los dos bolsillos. Miren. Falta pues coserlos. Vamos a acomodarlos nuevamente. Esto va por dentro. Y hay que coser aquí. Pero ahora vamos a tejer en forma de U. Vamos a hacer filas de ida y de vuelta. La primera fila que vamos a tejer es toda de varetas. Y después vamos a tejer punto elástico. Este mismo punto que tejimos aquí. Y lo vamos a hacer con la aguja número 4. Vamos a tejer, como les dije, con la aguja número 4. Vamos a hacer un nudo deslizado. Y vamos. Aquí estamos por el derecho de la prenda. Pero en realidad no es importante porque vamos a tejer filas de ida y de vuelta. O sea, queda exactamente igual si empezáramos por el derecho o por el revés. Podemos empezar por aquí o podemos empezar por aquí. Yo lo voy a hacer aquí, en toda esta esquina. Paso la anilla y voy a tejer una, dos, tres cadenas que reemplazan a la primera vareta y voy a tejer sobre estas hebras. Me quedé guardaditas de una vez. Vamos a tejer tres varetas o tres puntos en cada una de estas filas. Abrazando el primer punto tejemos una vareta. Nuevamente abrazando el primer punto tejemos dos varetas. Y en la cabecita, aquí en esta cabecita de la vareta vamos a tejer una vareta también. Un punto. Y vamos guardando las hebras. Las pueden guardar de una vez o después las pueden guardar con una aguja lanera. Yo las estoy tejiendo de una vez sobre ellas. Una vareta que abrace ese primer punto. Otra vareta. Tenemos una, dos y una que se teje aquí en esta cabecita. Una, dos varetas que abrazan ese primer punto y una vareta aquí en toda la cabecita. Una, dos y una que se teje aquí en esta cabecita. Una, dos y una que se teje aquí en esta cabecita. Una, dos y una que se teje aquí en esta cabecita. Una, dos y una que se teje aquí en esta cabecita. Una, dos y una que se teje aquí en esta cabecita. 1, 2 puntos, abrazando esa primera vareta y uno aquí. Así vamos a continuar tejiendo en forma de U y ahorita hay que tejer en estos puntos de la unión para que no nos vaya a quedar este hueco aquí en la costura. Miren ya llegué a la costura, lo que les decía hay que tejer aquí en este puntico, a ver que quiero coger como esta otra hebra, no me da, tejo una vareta a este lado y aquí está este punto tejido, esta es la hebrita que sobra y este es el huequito del punto que ya está tejido, voy a tejer ahí, me vengo hasta la vareta para que quede cerrado ese punto. Este huequito aquí se estira porque es donde está tejida esa vareta, este huequito de acá, voy a tejer tomando esa vareta, ese huequito para que quede más cerrado. Continúo tejiendo en la parte de atrás, varetas, todo el tiempo estamos tejiendo varetas en esta primera fila. Y vamos a hacer lo mismo al otro lado a tejer la varetas en el punto donde ya está tejido para que no vaya a caer ese hueco ahí y no se vea feo. Miren aquí este punto que ahí se estira, ya está tejido, nos venimos hasta aquí, tomamos esas dos hebras y tejemos el punto, a ver que me estoy saliendo. Miren que aquí este es el punto que está tejido solo que tomamos una sola hebra, aquí para tejerlo voy a tomar las dos y tejo la varita de este lado y ahora voy a tejerla de este otro lado. Y ahora sí tejo abrazando el primer punto, una, dos varitas. La idea es que no quede un hueco aquí muy grande ni aquí tampoco en donde está la costura. Ahora continúo tejiendo aquí en este otro lateral. Un punto aquí en la raícita y dos puntos abrazando esa primera vareta, uno en la raíz y dos puntos abrazando la primera vareta. Ya estoy terminando esta primera fila, me falta el último puntito, miren que ya tengo acá los dos que abrazan la primera vareta y este de la cabecita pero tengo que terminar aquí en la cadenita. Hago la vareta, volteo la labor y voy a hacer la fila de vuelta. Siempre inicio con dos cadenitas y ahora sí vamos a tejer punto elástico. Tomo hebra y voy a tejer en este siguiente punto una vareta en punto elástico por debajo. Tomo hebra y una vareta en punto elástico por encima. Una vareta en punto elástico por debajo y una vareta en punto elástico por encima. Recuerden que estamos tejiendo con la aguja número 4, con la más pequeña. Un punto por encima y un punto por debajo. El mismo punto que tejimos en el puño de las mangas. Solo que aquí estamos haciendo filas y no vueltas. Y siempre iniciamos con dos cadenitas. Las filas las iniciamos con dos cadenitas. Ya estoy finalizando esta fila número 2 que es donde tejimos un punto elástico por encima y uno por debajo. Me faltan estos últimos dos punticos, este se teje por encima. Y el último punto no es un punto elástico sino una media vareta. Aquí sobre estas cadenitas tejo una media vareta. Lo voy a hacer nuevamente. Volteo la labor y siempre inicio con dos cadenitas como les había dicho. Dos cadenitas y miren que este punto está por debajo. Aquí antes de finalizar la fila miren que lo tejimos por encima. Cuando volteo la labor queda por debajo. Entonces lo tejo por debajo. El siguiente se teje por encima, conforme me los voy encontrando es como voy tejiendo. Encuentro este punto por encima o en relieve lo tejo por encima. Este está por debajo o por el revés lo tejo por el revés. Un punto elástico por encima y un punto elástico por debajo y así se ve por el otro lado. Continúo tejiendo, punto elástico, a ver, estoy en la vuelta 1, 2, 3, 4, 5. Estoy contando solo las de punto elástico sin contar esta que es de solo varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 5 filas en punto elástico tejiendo un punto por debajo y un punto por encima. Vareta en punto elástico por debajo cuando me lo encuentro así, el canalcito y cuando me lo encuentro en relieve la tejo por encima. vamos a hacer otras cuantas filas más en forma de 1 para formar el cuello y la solapa. Aquí estamos formando el cuello y la solapa del cardigan. Vareta en punto elástico, uno por encima y uno por debajo. En total tejí 1, 2, 3, 4, 5, solo 6 vueltas. Lo voy a dejar hasta ahí, no voy a tejer más, esas 6 vueltas miden 6 centímetros porque los 7 son hasta acá esta de varetas, pero si contamos con la de varetas serían 7 centímetros. Aquí hice una cadenita y voy a cortar la hebra. Dame esta hebra y hay que guardarla por dentro, hay que guardar todas las hebras. Con la aguja lanera por el revés de la prenda vamos a guardar todas las hebras que tenemos. ¡Gracias! 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 Vamos a coser los bolsillos con la misma lana con la que tejimos el cardigan. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.